Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¿Qué tal guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video amigos de YouTube Espero que estén muy bien El día de hoy gente les traigo un video El cual me lo habían pedido mucho Incluso me estaban diciendo de que lo trajera y que lo trajera Y este video lo pueden estar leyendo en el título En el cual es como tener todos los promo codes Diciembre 2020 chicos Para los que no sepan Pues en Roblox hay una opción En la cual tú puedes agregar códigos Y te dan ítems gratuitos a tu avatar Esta opción se llama promo codes O códigos promocionales Estos códigos Roblox lo lanza como evento Para todos los que juegan Roblox Puedan obtener ítems bastante chidos Bastante exclusivos Y pues muchos desean tener estos ítems El caso chicos es de que el día de hoy les traigo todos los promo codes Para que ustedes los tengan Espero les guste mucho Recuerden gente Todos los que estén viendo este video Dejen su buen like Deja tu like ahorita mismo Si te gustan los promo codes Y pues nada Vamos a ver cuanta gente le gustan los promo codes Deja tu like ahorita mismo Y pues la verdad es que es algo bastante épico Es algo que Roblox nos da con mucho corazón Y pues a mi me encanta la verdad A mi me encanta Y yo creo que a la mayoría les encanta Porque son de las cosas que pues más chidas Que pues Roblox se siente bien bonito Que Roblox nos regale cosas Y pues imagínense chicos Que Roblox sacara un promo code Que de Robux Estaría super épico Deja tu like Juegos como Free Fire lo hacen Lanzan códigos los cuales dan diamantes Imaginemos que Roblox diera Robux Estaría super épico Vamos a ver Deja tu like Si te gustaría esto Y vamos a ver cuantas personas Tienen esta idea loca O les gustaría que pasara esto Alguna vez en la vida Imagínense que en diciembre Hicieran un regalo así Estaría super épico Pero bueno chicos Ahora si no me río más Y comenzamos con este video gente Para tener los promo codes Que les traigo el día de hoy Lo único que deben de hacer Es irse a la descripción de este video Les pondré un link Que dirá promo codes aquí O algo así Ustedes le van a dar click Se los voy a dejar ahí en los comentarios Y fijado Y ahí en la descripción Ustedes le dan click Y los va a mandar directamente A esta parte Promo codes Diciembre 2020 En la página de Gaming Tech Para los que no sepan Esta es una revista super famosa Que trae un montón de novedades Les van a encantar Tiene artículos super famosos Incluso pueden ver Un millón setecientas mil visitas Madre mía Entonces como les digo Denle click Ahí lo van a tener en la descripción Nos va a mandar aquí Y pues pueden ver Que el artículo dice Promo codes Diciembre 2020 Aquí te explica Todo lo que debes de saber Sobre los promo codes Todas las novedades Todo lo que Pues tal vez no sepas De los promo codes Como empezaron Y todo eso Como pueden ver aquí Diciembre 2020 Y pues aquí te encontrarás Con un botón rojo El cual dice Lista de promo codes activos Tú le das click Y aquí te mandará A esta parte Donde pues dice Lista de promo codes Funcionando Diciembre 2020 Y te encontrarás Con toda la lista De los promo codes De que acaban de salir Esto Y quiero recordarle Chicos Y para los que no sepan Esta lista Es actualizada O sea que Si lanzan un promo code Y muchos me preguntan También Y es una pregunta Que también voy a contestar En el video Muchos me dicen De que si como Me entero Cuando salen Nuevos promo codes A Roblox Como le hago Para que en cuanto salgan Lo subo al canal Pues esta página Me entro Entro justamente En este artículo De la lista De los promo codes Y estoy checando Todos los días Y obviamente Cuando sale un promo code Se agrega automáticamente La verdad No se si tengan Como convenio O tengan contacto Directamente con Roblox Pero Esta página Cada vez que sale Un nuevo promo code Esta aquí Así que pues nada chicos Esta super épica Como les digo Yo todos los días La reviso A cada rato La estoy revisando Y pues Aquí abajito Tendran toda la lista De los promo codes Funcionando Y abajito De esto O sea Ustedes solamente Copian el promo code Se vienen para acá Dicen No olvides Entrar a la página Oficial de Roblox Para ingresar el código Le das Dale click aquí Y pues a esto Me refería chicos Es esta la página Oficial de Roblox Como pueden ver Ingresas el código Obviamente Y lo canjean En este caso Pues obviamente Este código Yo ya lo canjeé Pero ustedes Lo ingresarían A mi me van a decir Que no lo puedo canjear Porque ya lo ingrese Mire dice Este código Ya lo has canjeado Entonces pues nada chicos Vamos a darle acá Avatar Y pues Pues aquí Van a estar los ítems En este caso Este era el sombrero Hechicero Que ya saben Que se los voy a dejar Ahí en la descripción Para que pues Vayan a la página Con canjeen Todos los códigos Y esto es algo Muy épico Que les quería comentar A todas las personas nuevas Que van empezando A jugar Roblox Que si tú te acabas De hacer una cuenta No sé ayer Antier Es nuevo Ve rápido Y canjea Todos los promo codes Para que los tengas Todos en tu cuenta Ya que solamente Están disponibles Por tiempo limitado No siempre van a estar Funcionando los promo codes Regularmente duran semanas Tal vez meses Y dejan de funcionar Así que Que esperas Corre a canjearlo Y tú que ya pues Tienes una cuenta Bien chetada Bien actualizado Pues ya sabes Que vas a tener El link Ahí en la descripción Para ir a la página Y así como yo Estar checando Todos los promo codes nuevos Como les digo Tal vez yo esté grabando Este video Y acaban de lanzar Un promo code Y si actualizo la página Ya va a estar Un promo code nuevo Así que Vayan y visiten la página Link en la descripción Esta es la pregunta Que estoy contestando A todos mis suscriptores Espero les guste mucho Ya saben que estamos Siempre pendiente De todos los comentarios Para resolver Todas sus dudas En este caso Pues bienvenidos Al canal A todas las nuevas personas Que se acaban de suscribir Los invito A que todos Incluso si tú eres nuevo Si ya eres antiguo Tienes bastante experiencia Con Roblox También visita la página Ahorita mismo Porque además En la página Están lanzando Todas las novedades La verdad es que Está súper épica Ahí se las dejo En la descripción Así que pues nada chicos Como les digo Yo me entero De todos los promo codes nuevos Porque estoy checando La página cada rato Ya saben que Pues es algo Que nos dedicamos aquí En el canal Estar trayendo Todas las novedades Así que Pues nada chicos Espero que les haya gustado mucho Suscribe si te gustan Los promo codes Los eventos Los ítems gratis Las actualizaciones Todo, todo, todo Estamos trayendo aquí al canal Así que Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!